un poco para que veáis la desventaja que hay entre un oro y un platino o sea, un plata y un platino a ver, si tú eres un platino en esta temporada no ha jugado Rankeds ¿qué motivos hay para que no juegue Rankeds si quieres platino? o sea, sabiendo que quedarás platino pues porque si sabes que o sea, si tú has quedado platino con que pierda te van a meter en oro plata esperas a las últimas y ya está así que si no juegas más, tienes el marido de oro plata en las últimas ni se te ocurra en los busters por un tubo hombre, el oro con 400 historias a mí también entro pero no me dejas a ver, Perseo, ¿quieres meterte adentro? no puedo no es coña es que si clicas una vez en el arbusto ya no es tan difícil pero no, no entra que hay un resort que tontos estáis estamos aprendiendo a caminar, vale, déjanos a ir en línea recta en esta también ¿qué pasa allá? si, ya lo vendré a ver, déjala bien, y sabe oye, ¿qué eres? ah, sí, sí, pero pensaba que era al de C, tío me he confundido eso es que, cosas que tiene, cosas que tiene uno, tío el Z no quiere que te ayude ¡Dupendo! hasta luego, gracias a mí por eso no mola jugar estas partidas, tío te digo pero ¿por qué? o sea, en la anterior partida no se la cae de una vez y yo, 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 yo no estoy farmeando nada ahora mismo, te digo, en serio esta la ha viendo en algún directo, pero joder esta viendo a Alex en el campo, tío si, vea esa moto por ahí buena no, quien es, quien está viendo a Alex es Astix si se pirra está ahí, siempre tocándose yo, yo, yo no sé por qué estoy farmeando con el pool ahora no pues, ahora va, tío no se, no se, no lo preocupes pues, armé como, como quiera tranquila si, estamos en una... se supone que somos cien cosas, eh bueno, somos cuatro ya ya, al mismo Cuatro y medio, yo voy yo. Cuatro y medio? Cuatro y medio? Si, este no hace nada. No, yo llego y vengo. Y sin pociones. Dos culpones. Me bajan los tres, siete, tío. No entiendo nada. Por tu culpa no he podido paramear. Eh. Ha tenido que estar más tiempo conmigo. Si, pero es que como me quede mucho rato por aquí me van a pillar. No me voy bien, no me voy bien. Al menos delante, no te pongas de gas. Como a mi mismo le supera. Si me pongo delante me voy a copiar y tengo lag y no puede escapar. Eh, el Seid da igual. No se, pero siempre no me fío del jungla enemigo y pienso que me puede robar. Me puede hacer un vale. En equipos es posible, pero depende de que jungla tenga, que jungla tiene. Si el Seid te hará... Si el Seid te hará invade por un puto turbo. Lo digo para consolarte. Es que Relector no te has olvidado de farmear. Pero es que es blaka lo bestia, tío. Dios. Ups. Relector no tiene flash. Vale, estupendo. Míralo. No están ni en el campo de batalla, hijo de puta. Estás ahí fuera. Tu puta bola. Hola, Cristian. Quiero subir de nivel, ¿sabes? Quiero estar al lado de mi carry tranquilamente. Subir de nivel. Pues la vena está cruzando. No tengo flash. No tengo flash. No tiene flash. Cuando me acerco a ti, me viene otra vez un puto bajón de mierda. Y se me vuelve a caer. Pero es que se pusea. Eso es porque estoy yo. Tengo una pasiva de robo de internet. Te voy a tocarme los huevos. Un robo de ahí, tía. Sí, tío. Nuevo de internet. Hace que tu equipo tenga malacone para, si tú vas mal, poder echarle la culpa a tu equipo. Exacto, tío. Es que soy level 1, tío. O sea, qué mierda es esta. 10 goplayers. Lo que viene a ser Liga de Alaintex. Como dicen las ancianas, Liga de las Legumbres. Cuidado, Cristian. Liga de las Legumbres? Déjalo. Ahí no está. Ah. Cuántos ancianas conoces que digan eso? Bueno, tú espérate unos... El Rerek no está, eh. Está perdiendo Millions aquí la saco. No sé cuántos años. Ya se ha comprado un pico. Creo que voy a tirar la tienda. Lo quita. Tenía que decirle, por favor, respeten a... Respeten y sean un juego... Joder, no sé el nombre. Un juego... Un juego limpio. Que se vayan a su ADC. Ah, es el ADC. Supo. Madre mía, sube al level 2. ¿Qué es esto? Yo es que entraría, pero igualmente seamos 2 contra 1. Dice que no te van a matar. Mira, te lo he dicho. La señora Ari no tiene... No tiene un flash, eh. Y me largo. Pero... ¿Qué haces, Perseo? Perseo, ¿por qué vas a la botella? Sí. Vete. La verdad es que ha sido muy mala idea. Pensaba que no entré así de golpe. Sí. Ahora, si me da, por Dios. O sea, me quita a junglear. Y yo cuando no tenga la API, quita, tranquilo. Bueno, lo siento, eh. Son pequeños y imbécil. Me ha servido mal. Joder. Claro, lo hace 3-2-G y no pasa nada. Lo hago yo y... ¿Quién lo hace? Anda, hombre. Lo haré. Lo haré. Pfff, qué la puta de esta que me... Me está dejando el culo abierto. A mí el reelecton me puede, pero ya es un poco más de menos. Ah, oí. Me sirve. ¡Hija puta! Qué complejo. Te... Te ha guardado en 3 por... Sí, seguro. Te saca mucho pan, ¿verdad? No te lo he dicho. Te hará contra jungla por un truco. Pues sí, bastante. Estás cabrote. Como no se guarda. No puede. Sí, venda. Ahí ya no tengo la... Lo he probado en ese vídeo es muy importante. Lo he temperido. ¿Cómo vais en top? Haciendo vuestras peleitas, ¿no? Uuuh, venga. Te he hecho unas buenas botas de cocodrilo ahí, eh. Ya ves. Ojo, que tienes por ahí a Lee. Sí, a lo mejor te viene y te hace... Bueno. Bueno. Y esas mierdas. Bueno. Joder. No, o está en mid. Tío, a este le... Le mola tanquear, tío. No tenía nada. Me voy a poner esa mierda ahí. Me da la impresión de que a lo mejor no tiene todo. O viene a prender azul, o se va a su... A su roja. ¿Me podrás cubrir un poco mid? Sí. Además... Me congelan la línea. Y luego darme blue. Y luego recarrearme la partida. Y subirme a el changer. No tengo hielo, tío. No tengo hielo, tío. No tengo hielo y... Ah, se ha hecho dragones. Depende. Además, me gustaría irte a full. Señor amigo. Vamos. Sí, sí. Vente, vente, Perseo. Voy, voy, voy. Vamos a hacer un sándwich. Te va. Sí. Tengo TP, por si hace falta algo. Mister Oriana. Dime, señor. Sí, eres mi señor. De hecho, Mister, o sea, eres un tío ya... ...desahí. Mister Oriano. Moría Oriano. Tienes que hacer algo, que no está atacando. Tienes que hacer algo. Una maestría que me trasfaje. Hijo de p***. O sea, durante un momento... ...ni atacaba y nada, Se me ha caído otra vez Es que me da miedo, pero... Es que se me ha tirado, tío, y se ha comido como 5 críticos seguidos Le han empezado a bajar la vida Que le ha gustado Don't kill Array, please No te vengas a gankear, por favor No, 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 pero que lo hace a propósito Que no, que se ha desconectado Ah, se ha desconectado, pero sigue ahí o no? Ah, lol, si No, no, se ha contado a ser Mira, al menos este equipo juega limpio, entre comillas, obviamente O nosotros también En plan, a ver, hay conexión desde esto, pues... Seamos sinceros, si Cristian se hubiera caído delante del 3 Que si te dan que la pain lo hubieran matado Ah, eso sí, eh? Yo hubiese hecho lo mismo, eh? Tío, pues muy mal de farm, ¿qué pasa, tío? ¿No que es el support de mi micro? Le dejo... le dejo farmear a la play, eh? Bueno, lo bueno de todo es que se rompe el nivel, ¿no? Ay, Dios Grabo, siento que te he ofendido Jajaja, ¿por qué? Estoy riendo con el 3 LOL, le digo farme, don't worry, me tira Fuzz Hijo de puta, ya está, o sea ¿Juego jugar limpio? Ya no voy a jugar limpio, ¿eh? Menos sudan, ¿cómo se hace acá? Porque se ha quejado de todos los negros Y tú ibas a Lufian, tío Y te lo ha dicho 3, ¿eh? No, no, pero le doy lo que le he dicho yo ando Y lo fuerte de todo es que te lo doy de esos 3 Que tiene el arma de tomada, o sea Jajaja Ahí está el tema, tío Voy a promesar por hacer todo Eh, Llore, ¿de dónde vas? A vos Si Perseo, ¿tienes ulti? Tengo ulti Vamos, dale Uh, sí, la tengo, vamos, para todo el mapa Pero va a salir muy bien Además, si Chris hubiera tenido ulti Es que es eso Vení cuando no está el carry Es que... Éramos 3 contra 2, estaban bajo todo A ver, señores, que me lleva por ilusión, ¿vale? Lo siento Ah, ¿por qué todos los platinos siempre que te tengas tanto? Jajaja No, no, te lo digo en serio Eh, Giro, ¿estás aquí? ¿Por qué? No lo vamos a negar En 3 vs 3 nos encontramos un platino A ver, a ver, a ver A ver, llore, llore Jole, no le vamos a negar que yo En ese gang no quería participar Simplemente he ido Para que no estuvieras solos Vosotros dos, porque la voy a liar Y además es un gang de mierda O sea, no iba a gastar ni flash ni cupa La canción a Ben con tu ulti Porque es que no la íbamos a matar Yo también he ido para hacer buto Pero es que todos los platinos siempre hacen lo mismo Van diciendo cosas así Es que lo doy un huevo Bueno, acaba de llegar, ¿no? En la subida Vale, nos sigue, ¿no? Vale Iba a ir ya para top Por si te seguía Eh, voy a comprar el espodón Con la ulti le meto a tu parcial, va ¿Aquí? Si te pones aquí, Perseo Cuando venga Y simplemente vas caminando Hacia aquí Y metes UD Explota ¿En serio? Si Porque voy a volver con muchísimo Explotar como explotar O sea, que hace efectos especiales Si, si O sea, si O sea, si O sea, si Nos podríamos hacer unos ratos O sea, si sabes la típica animación de Youtube de expulsión falsa Pues esa, sale ahí Pfff Súper mal hecho Yo estoy viendo el chat De... Del... Dime speak Y si no te aparece Kris Y un tag De Jiggs Cero Vale, ahora si que puede venir quien le de la gana, que ya no creo que salió. Es muy divertido de echarle el tío, es fake. Bueno, a ver, no lo he visto. Hostia, es que la putada ha sido Lee Sin, que no puede tranquilamente ir a su jungla. A ver, han sido buena gente, han dejado parmear a la mitad. Además de que creo que incluso no se han metido en lo que viene a ser en bot, no se han metido tanto con nuestro PC por el simple hecho que no teníamos a... Se le ha caído otra vez. Yo le he dicho al Lee Sin que puede farmear tranquilamente. Y ha estado farmeando y me ha atacado de golpe. Así que yo con Lee Sin no tengo compasión. Vale, me quedo aquí, ¿no? Entonces voy caminando hasta aquí. Y meto Q ulti. No seguirá, no, tío. Me llegó. Cuando esté en la línea me has pusheado. Tío, a ver si te aclaras. Eli, tienes PP, eh. Yo estoy yendo. No hacía falta flash, hacía falta Q ulti. Ya, pero... Mira, soy imbécil. Tío, no, o sea... Soy plata. Puedo permitirme hacerme estas cosas. Bueno, pues protejo a mi... Soy plata 5, que viene como una especie de bronce encubierta, ¿vale? Así que puedo hacer... Tengo derecho y el deber... El escudo potente. ¿Qué me han hecho de block los minions? El escudo potente. Me tiran a mi tel. Llega, ¿vas a matarlo, Bravo? Sí. Aún no puedo pegar, que alguien me despegue. Me das el blue, tete, por favor. Tío, quiero un poco... Un poquito de... Deep blue. Puta vida, tete. Madre mía, tío, los dos jungles se mid. Qué cosa más rara en el... Si quieres, me voy a jungler. Vete ya directamente. Vete ya directamente. Sí, vete a FK. Te puedes ir a tomar un cajito si quieres. Vale. Anda, ven aquí, que te voy a sacar la señal azul para tontería que acabo de ser. Ahí está. Los cojones. Escucha, hay un porreo de clavo para coger el azul, o... No, 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 no. Es... 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 Es serio, jugando con 30. No, yo se lo estoy apretando el ratón. Yo he pulsado... V-W, ahí, e. E, W, co... Ya está. Ha preguntado si podemos decir el comando pausa, eh. Si. Escribe pausa. Uy, esto es nuevo, tío, ¿qué dice? Qué hace la pausa? Pausa la partida. Pero... Como vamos a pausar la partida en un juego online. Se puede, se puede. La partida solo se puede pausar en personalizada. ¿Sabes la TSS que pueden pausar la partida? Pues aquí también puede sí. Pero eso no se puede hacer en el torneo. pero solo se puede hacer lo que tenia el individuo En Racket 5 vs 5 si minimo 6 personas ponen pause se pausa ahí creo Seguro Tu prueba, tu pausa ¿Pero hay que poner punto punto pause o barra pause? No, no, pero pausa A mi me pones enviando solicitud de pausa Vale, si es verdad Puta vida, a mi me pone enviando solicitud No se, vamos a pausar así por ejemplo a Chris le da tipo para no se si puede hacer algo ahí Lo malo es que el primero que ha puesto pausa es quien tiene que reanudar la partida Si lesiones al primero pues puede estar ahí 30 minutos la pausa puesta Pero la pausa tiene un limite que es media hora Por el que he dicho yo 30 minutos, no es lo mismo, tio Joder, perdona, 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 tio, perdona Me voy a bot ¿Tienes ulti? Yo lo sé, todavía Recto, me gusta que te hagas full daño, tio Me encanta Ahí, dame más Hazte más daño Más daño Me he alzado Vale, no, eso ya me callo Joder, tío, siempre se llama atrás ni que tuviera un guarda aquí, joder No, no, es que lo hace todo, todo es el combo de Recto Entra, me ataca y se va Entra Pero como tengo robo de miles Espera, que puseo me que... Que está muy... Muy prepucheado Y yo, yo, yo no lo haría, está leasing por la bola Bueno, está puseado a mi Esta... Esta... Espérate... Pues... Ah... Lee Sin está 24-7000 Así que tenéis... A ver, quiero gankear, pues una puta vez lo que viene a ser todo No estoy puseando la línea Se me está caíndo todo Asmaton Minion Están puseando Claro Estoy las que te... Eh, vaine Aparece bien Vale Ahora, entra Que se está grande No me has dicho que se hacía grande Ahora te metes la ulti y te metes y luego a mí que me jodas, ¿no? ¿Cómo era esto? Pfff, explosión, ¿no? ¿Has dicho? Lo has hecho un poco regular Ah, yo, claro, yo Leemos explosión al flash Podemos hacer esto, que somos uno más Venga, va Aquí, aquí hay... No tengo aplastar por eso, eh Yo tengo TP ¿Eso de alguno más? Nos han salvado Sí, son 4 contra 5 Sí Bueno, yo estoy... Bueno, 4 y medio contra 4 Sí, o sea, 4 contra 4 Ahí, tío A ver, ahí Está guardeado aquí, eh Está guardeado aquí Así que... Tengo... Sentido al año No, eh, ¿cómo era? ¿Por eso un wara que en medio, por favor? Pero no te tires, no te pasa Me ha cogido, perfecto Como por ejemplo ahora ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Me han matado, tío Me han cogido de ningún gol, ¿no? No, no está ahí ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Mata, que eso no lo puedo hacer, no Me mata, me mata, me mata Venga, Erick Venga, Erick Venga, Erick, tú puedes Pura paseo de mierda O... O por el escudo, eh Por el escudo que se ha metido Mierda, tío Nos han hecho Maze Eran 4, sí No digo nada Eh, yo no sé a quién le habéis hecho el Focus Porque yo los he pillado a todos menos la Vayne con mi ult Y la Vayne está... Y la Vayne está... Me ha pegado a mi ultis Sí, sí, sí O sea, la Vayne está pegando de gratis Yo he entrado por atrás y he pegado al que he podido Lo que pasa es que no tenía ulti Y eso me ha jodido mucho Lo... Es que la Vayne tiene Frontline La protegen bien ¿Eh? ¿Que la protegen bien? Sí, sí, sí A la Vayne la han protegido bien Pero yo no sé dónde has visto que la hayan protegido Ya, va a tirar la torre de todo ¿Ha muerto Vayne? No, pues está protegida Venga, claro No, no, no Ha muerto Vayne porque nadie ha hecho Focus a Vayne Nada más No estaba protegido Vale, ha vuelto Vale Está Vayne ahí Yo he tirado la ulti, he pillado a Vayne, a 3, a Lesslie Ori Voy Has pillado a Vayne y a 3 A un punto ¿Cómo te quedas? Pues te amo Está mal Ey, mi sapo Mamá, me han quitado el sapo ¿A quién? ¿Quién te ha quitado el sapo? No, digo nada No tú Pero... Yo soy tu madre de la bot No Claro Me imaginas que ha dado entre mi madre por la puerta ¿Qué dices chaval? ¿Soy con pasivo con... Con Ari o... O... Si... Si... Mira, tío De Roma me jungla Tenéis el rector abajo No digas Eso le va a costar la torre Yo creo que no Ulti ¿Tienes ulti? Yo tengo ulti No, espiade Lol Me esquivo la ulti con el flash Me cago una puta No esquivo la ulti con el flash Se la ha comido entera No, no... ¿Esto qué es? No, no, no... ¿Esto qué es? ¡Oh! Qué bien lo ha hecho, tío Tira para allá, Rene Te han muerto, eh? Yo que va... Sí, mira Sí Que va... Mi bola ralentiza Ah... Nosotros de que estamos... No llego Porque alguien se ha puesto en medio ¿Para qué nos hemos acercado? Mi querido llore ¿Yo? ¿Qué dices? Yo estoy en base Me he acercado yo contigo Pero yo me he acercado Para retirar una cueva Me siento Me he confundido Muy mal, eh Muy mal ¿Para qué nos hemos acercado? Mi querido Chris Venga, tío ¿Dónde sacas tú que me cojas? ¿Ves? Bueno Pues ahora están todos ya Así que como se pausa la partida ahora Wow Vale Wow Yo no me acerco ahí Yo no me acerco ahí Espera A ver, están Sí Toma la cueva ahora ¿Cómo? ¿Rene? ¿Ha smiteado los pájaros que tienen al lado? ¿Rene? ¿Qué smitear? Qué asco de partida, tío Vale Relectado Lili Sin, tío Un parque de Alex Bueno Lili Sin Por cierto Lili Sin ha gastado la ulti en matarme Vale Ahora me quede aquí y hago de war Vale Si le vio una ulti y la vuelo a Z No tengas tanto miedo No pasa nada Me va a tener el juego ¿En serio? Ah, vale, pues pego ¿En serio? ¿Puedo poner guardia? ¿Dónde? Ah, en los laterales Si salgo o no Si tiras la ulti a la señora Ari, la matamos Ya no Si, están vaciando Ari, Ari sola ¿Buka quién? ¿Buka que digan? Igual cuanta ulti tengas Yo te perseguiré siempre Madre mía Todo es muy romántico al cabo de decir ¿Pero cómo se le puede ir sola? ¿Por la jungla enemiga? Habiendo estado cerca Vale, gracias Derick Yo solo he dejado que has dejado Cuidado Mírate Si Mírate No, ha tenido Uh Un flash Como maten a Cristian ya Vale, no, no lo maten Son mala gente No, son mala gente, tío No pongas en medio Hijo de puta No pongas en medio Cuando venga a Cristian decimos que por su culpa nos han tirado Pero me ha ajustado antes de él Que me la vaya a tirar Ya se fue de partida, tío No estoy haciendo nada Espérate un poco al lady Ya sé que Slay tiene una vine Pero es que la vine personal he tirado y bueno Yo ahora mismo estoy en la mierda, tío Yo también más Bueno, no, yo me estoy manteniendo un poco en farm Pero es que no, no puedo ya Y mi madre está por hablar, le da por hablar en Skype de noche, no preguntas con quién, prefiero no saberlo Tiene su verdad Te voy a morrer Te voy a morrer Te voy a morrer Te voy a morrer Cristian así es por no estar No hablar No No quiero hablar Yo, pero la bola normalmente tiene una distancia límite, pues no Esa vez la bola se ha quedado ahí bajo torre antes de volver a mí Mira atrás, tío No puedo quitar esa mierda Pueden ir alguien Voy, eh Ha pillao Como nadie espera ¿Lo ves? Es como... Vaya esta aturdida por la ulti de Chris Da igual, te dirán a nadie Vaya noche más mala, eh Hostia puta Que no, que no me rinda Nooo Yo digo... Que no, que no Que no, que no Es una rendición más Voy 1-6, tenemos una EF, estamos todos en negativo Que no, que no quiere rendirme Cabo de dios, pues ahora jugamos otra Te faltamos Si, si, os juego esto con el pene Bueno huevo, porque es azul, te pone azul y de repente rojo en derrota Te hace un engaño Si, es como... Un engaño, ay Como eh, victoria, que no, para ti derrota no No... 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 No...